Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Oigan, el día de hoy les traigo un haul que me tiene súper emocionada porque es la nueva colección de Chicland que se llama Ember Rose y la sacaron por San Valentín y miren estos empaques, qué belleza, son como si fuera una carta de amor con el sello y todo, me encanta. Aquí tengo todas las cositas que recibí, yo no sé si esta es la colección entera, creo que sí, pero no estoy segura, pero bueno, les voy a ir mostrando lo que recibí, son bastantitas cosas y bueno, ay Dios mío, estoy tan feliz cuando yo vi, se me apagó la luz drásticamente, no te puedo creer, se me apagó la luz, se me ha quedado en batería esto. Puedo creer que se me haya ido la luz así, nada más que empezó el video. Empezamos bien. Esperemos que me vean bien, no creo que se vea mal, es que también estoy a contra luz por la ventana, pero bueno. Perdón si me vengo hablando así como un poco y que llevaba días sin subir video, es que me dio un catarrón horrible. Entonces, ahí voy. No sé por qué empezar, voy a empezar creo que por lo que más se repite y dejar esto de último, que no sé si es una paleta. Ah no, estos son labiales, ya leí, bueno, no importa. Creo que hay muchos labiales en esta colección, miren, me mandaron todos estos, que son como los pomitos finitos, finitos. Todos estos, que esto creo que son labiales o glosses o algo. Y luego están estos cuadraditos que deben ser blushes. Y aquí esto que es, no sé, no sé. Y luego está este más larguito y luego esta cajita grande. Bueno, vamos a comenzar por los labiales. Tengo uno, dos, tres, cuatro, dos, seis, siete, siete tonos. Ahí, no sé si se está enfocando bien, enfoca por favor. No sé, y con esta poca luz, no sé si se está enfocando. Ahí, ahí creo que enfocó. Son todos estos tonos. Vamos a comenzar por este. Yo la verdad es que no sé si quiero hacerle swatches, porque quiero sortearlos. Y no me gusta como sortear nada que ya esté usado, obviamente. Pero bueno. Miren, este es el empaque, dice que chiglan. Se ve súper lindo y buena calidad, me encanta. Oh, y los labiales vienen empaquetaditos también, muy protegidos. Vamos a quitar todo el empaque. Y así es como se ve. Es como el, la barra es como un mate, pero brilloso, como un plástico mate, pero con una ligera capa de gloss, por decirlo de alguna forma. Y esto es como en metálico, se ve súper lindo. Y tiene relieve, no sé si lo pueden ver, pero no es que esté plano, sino como que tiene relieve y está súper bonito. Me encanta. Ay, lo abrí al revés. Miren, así se ve cuando lo abres. La barrita es muy, muy finita. Ay, me gusta este tono. Voy a hacerle swatch, porque es que no puedo. ¡Oh, qué lindo! Y es una mantequilla. Ay, yo amo estos tonos. Ay, espero que esto esté enfocando bien. Yo amo estos tonos, mi Dios. Qué bonito, mírenlo ahí. Está súper lindo. Vamos con los otros. Ay, empezamos bien, me tiene emocionada. Este es como un rojito. Vamos a ver este qué tal. ¿Por qué los abro? Uy, este es como... En la tapita sabe como un rojo, ¿ven? Pero es como parecidísimo al otro, pero más oscuro. ¡Ay, qué lindo! ¡Mire qué bonito! Es como un granate, así. Yo la verdad es que no soy de tonos muy oscuros, porque yo tengo la boca muy grande. Entonces, siento que cuando me los pinto rojo es como demasiado boca. No sé bien cómo me gusta pintarme los labios de oscuro. Pero la pigmentación. ¿Podemos apreciar la pigmentación? Está espectacular. Hablando de maquillaje, yo ni me he maquillado el día de hoy. Pero bueno, olvidemos esta cara. Esta cara. Continuemos. Tengo muchas más. Estoy emocionada. Bueno, voy a ir abriéndolos todos. Y ahora les voy haciendo los hechos. Ok, este es diferente. Este es diferente. O por atrás tiene el nombre de la colección, Ember Rose. Este es diferente. No es una barra. Es un labial líquido. ¡Ay, este tono me va a encantar a mí! ¡Ay, qué lindo! ¡Miren! Es un glosecito. No sé si lo pueden ver ahí bien. ¡Ay, es que esto no se puede! Miren, es un gloss. Como marroncito así, pero muy clarito. ¡Ay, no! Esto está divino. Y el pincel me encanta. El pincel no, el aplicador. Está súper bueno. ¡Ay, estos tonos ahí me fascinan! ¡Ay, qué rico, qué rico! Vamos a ver este si es un labial. Este es labial también. O no, esto también es un gloss. Es como... ¡Ay, qué lindo! Este es rojo potente. Miren, es como que tienen los mismos tonos tanto en barra como en glosses. Miren. ¡Ay, lo amé! ¡Ay, Dios mío, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué lindos estos tonos! Miren, es este así. Y voy a hacer el swatch como por aquí. ¡Uf! ¡Qué lindo, por Dios! Miren qué lindo. Son como tonos nude. Están bellos, bellos, bellos. Este es otro gloss. Miren qué bonito. ¡Ay, este está bello igual! ¡Miren! ¡Ay, qué lindo! Los glosses. Yo estoy en mi era de glosses. Los amo. Miren este qué lindo está. Como que los tonos están muy en la misma gama de colores. Están bellos. Me encantan. Podemos hablar de la calidad y de la belleza de empaques que tiene Chiclan. O sea, manejan unas cosas bellas y la calidad cada vez es mejor. Este es otro gloss. Lo voy a hacer el swatch como por aquí. ¡Qué lindo! Creo que cada labial viene con su respectivo gloss del mismo color. Como si te quieras hacer el combo. Para si lo quieres llevar mate o... Porque sí, tengo que decir que los labiales son mate. Pero con una textura muy, muy cremosa. Y no es para nada así seco. Se siente en la piel, pero sí seca mate. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Entonces viene con su respectivo gloss. Miren mi mano. Por si quieren hacer como el combo. Por si los quieren llevar con un poquito de glosses. Ok. Fueron... Sí, definitivamente es como el de esto. Porque vienen tres... Ok. Me vinieron tres labiales y cuatro glosses. Me estará faltando algún... Se mató el gloss. Me estará faltando algún labial por abrir. No sé. Es que también esta caja la tenía como muy regada. Puede que parte de esto esté por ahí. No sé si me habrán mandado más cosas. No sé. Es que tengo un reguero donde... Yo tengo las cajas de mis colecciones y las cosas que tengo que grabar. Ok. Vamos a abrir esto. Que no sé lo que es. Ay, qué lindo. Miren. Es como un librito. Y son... Son sombras. Amo. Ya me extrañaba que no hubiesen mandado sombras. Miren. Son sombras. Qué lindo. Abre bello. Miren qué lindo. Es como un librito. Abre aquí. Y luego así. Y sí, miren. Son cuatro sombras. ¿Puedo traer más? Sí. Trae cuatro sombritas. Miren qué lindo. Está como un librito. Miren los detalles de las rosas. Las letras en dorado. Como si fuera una escritura así antigua. Ay, no. Eso está bello. Bello. Ay, como me gusta. Los detalles de las cositas en los bordes. Está muy lindo. Vamos ahora con esto que son blushes, supongo. Uy, no. Miren esta belleza. Miren este empaque. Miren este empaque. Es una latica. Este es en el tono I'm yours. Ay, qué lindo, familia. Miren estos toros. Yo estoy en mi era de no usar base. Solo un poquito de corrector. Usar blush en crema. Estos son en polvo. Pero bueno, blush en crema y luego lo sello con polvito y mucho gloss. Miren qué lindo está esto. Esto. Este es el segundo tono que es Soulmate. Todas son iguales, por supuesto. Miren este tono, familia. Ay, Dios mío. Esto debe quedar tan lindo. Esto debe pigmentar muchísimo. No le quiero meter el de Aso. En la... Así como en el impreso del blush. No sé si lo pueden ver. Pero es una rosa. Espero que lo estén viendo. Qué lindo. Ay, no. Me encanta. Y el otro es este tono. Que es como más naranjita. Tienen para los diferentes tonos de piel. Ok. Y lo último, familia, es esto de aquí. Que es esta cajita. Que también... Ay, qué bella está la caja. Miren. No la quiero ni botar. Miren qué belleza. Miren todos estos labiales. ¿Serán los mismos labiales? Ay, yo no creo. Son cuatro labiales más. Los voy a sacar todos. Así se ve la cajita por dentro cuando lo sacas. La caja está bella. Ay, para ponerlo así como para adornar el banner y yo. Los otros cuatro labiales que no creo que sean los mismos. Voy a leer el nombre de los que tengo aquí. Para si son los mismos. Ni abrirlos para sortearlos también. Así. Me vieron los labiales dobles. O sea que sí. Definitivamente lo voy a sortear en algún momento. Me encantó esta colección. Es un videíto como muy express. Pero quería recomendárselos. Esta está muy buena. Lo que más me gusta son los empaques. Y tengo blushes nuevos. Y tengo glosses nuevos. Estoy muy feliz porque me encanta. Amé esto. Amé de verdad. Qué bonito. Se tomaron muy bien. Los detalles. Todo esto de aquí tiene relieve. Se tomaron. Y no. Y el sello. El sello está. Miren. El sello está divino. Espectacular. Amé esta colección. Espero que este videíto les haya gustado mucho. Si fue así por favor déjenme un like. Suscríbanse ahí abajito donde dice suscribirse. Bueno nada. Recuerden que los amo muchita. Y les mando un besito. Bye.